antes de empezar a grabar este vídeo quiero quiero agradecerles a todo como ustedes se dieron cuenta ahorita no he grabado vídeo por ciertas cuestiones de salud no he hecho vídeo y hasta hoy que traigo este contenido aquí para explicarles qué es lo que está pasando y yo creo que si pasa conmigo yo creo que también hay muchas personas que pasan estos momentos que más adelante se lo voy a contar pero antes que todo quiero mandarles un saludo a todos mis suscriptores a todas mis suscriptoras de diferente parte muchas gracias yo estoy muy agradecido con ustedes y creanmelo de todo corazón que estar aquí compartiendo un vídeo más la verdad me da mucho gusto bueno hace poco como unos un mes o un poquito antes pues me sentía mal me empecé a sentir mal y pues no no sabía por qué cuál era la situación es el motivo que me empezaba a sentir mal me empezaba a sentir como con una tristeza profunda con ganas de llorar como que es algo o una tragedia y me iba a pasar no sé si a mí me iba a pasar o a un familiar mío sentía un una una sensación de de temor de desesperación y la verdad fueron fueron muchos días que estuve que estuve en esas condiciones y la verdad es un estado de ánimo muy muy desagradable las personas que han padecido de depresión de ellos me entenderán y saben cuál es el cuáles son las cuáles son los síntomas que presenta y cómo es que se siente ellos me entenderán y todas aquellas personas que aún no no pasan por estas estas experiencias o este estado de ánimo pues déjeme decirle que es un poco complicado muy difícil hay muchas personas que le afectan de una de una manera diferente he escuchado que hay personas que hasta piensan en quitarse la vida en cosas muy desagradable gracias a dios yo con la ayuda de de las personas que me estuvieron apoyando un saludo a hugo a rocío a su esposa porque ellos me estuvieron apoyando en esos momentos difíciles cuando yo sentía miedo bueno sentía demasiado miedo no quería regresar a mi apartamento donde vivía porque me daba me daba un temor entonces lo que yo hacía es salirme de ahí y a veces pues hugo me hugo me hugo y su esposa me apoyaron en esos momentos ahí haciendo plática distrayendo esos esos malos pensamientos que venían o ese sentimiento y también a a Alfredo a Isabel ellos también me apoyaron demasiado yo ya llegó el grado de que yo ya no me quedaba en mi apartamento me iba a quedar con ellos porque quedarme en mi apartamento pues me daba me daba temor me daba desesperación no sé algo muy muy desagradable una sensación muy desagradable entonces me fui a quedar con ellos un par de días y la verdad pues sí me ayudó bastante me ayudó bastante y también a Samantha Medina es una persona que ella ha estudiado lo que es la psicología y pues tiene preparación en esta en esta rama y pues yo no le puedo dar una explicación así muy detallado acerca de la depresión pero si hay personas que se han dedicado al estudio de esa rama pues ellos saben saben cuáles son cuáles son los factores o el término más 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 apropiado entonces yo nada más estoy hablando a mi experiencia que yo que yo pasé y un saludo para ella también y muchas gracias porque me me están apoyando y pues aquí seguimos echándole ganas y también quiero decirles a todos a todas las personas que me miran cuando esto este problema estén pasando en su vida no 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 se aíslen no 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 se encierren sino traten de buscar ayuda con otras personas traten de 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 involucrarse en actividades que les haga pasar ese esos momentos difícil yo sé que es muy difícil pero si se puede no hay que no hay que alejarnos ni estar solo en esos momentos porque esos momentos es cuanto más necesitamos a una persona y si ustedes que me están viendo saben de una persona de un ser cercano a ustedes o un amigo o una amiga que está pasando por estos momentos ustedes pueden hacer pueden hacer pueden hacer algo por esa persona pueden apoyarlos pueden darle ánimo estar con esa persona ahí a su lado apoyándolo y la verdad porque realmente se necesita en estos momentos se necesita bastante y ustedes pueden ayudar a que las personas lo superen y pues a mí eso es lo que me ayudó y también buscar ayuda profesional con personas que tengan conocimiento en la materia no hay que dejarse solos así porque pues no no está bien y pues para no agravar más las cosas siempre hay que estar atento con nuestros familiares con todos los que nos rodean con nuestros amigos por si alguna ocasión llegan a necesitar de nuestra ayuda pues extiendan en la mano pues yo sé que ustedes son unas personas muy 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 generosas muy muy comprensible y están ahí en las buenas y en las malas y muchísimas gracias a todas las personas que me ven esa es una de las razones que pues no me sentía bien para traerles más contenido entonces me distancié un poco pero aquí estamos de regreso con la actitud de la actitud de seguir adelante seguir luchando seguir esforzándonos porque la vida aún sigue muchas gracias por por escucharme muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo contenido chau